qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro una vez más desde la envidia shield android tv porque quiero mostrarles algo bastante curioso y que es una solución bastante recomendada para nuestras aplicaciones y juegos en la envidia shield ya que esta categoría acá este renglón del menú donde dice axe es bastante limitado porque solamente permite guardar 50 aplicaciones o juegos en favoritos es decir cada vez que descargamos un juego por ejemplo acá todos estos juegos que yo tengo descargados por ejemplo contras lo voy a almacenar acá en favoritos para tener un acceso directo pero entonces cuando ya yo complete 50 juegos acá esto va a colapsar y me va a decir que ya obviamente no permite más juegos y aplicaciones en este renglón claro que es cierto que si le dan acá a la pelotica de axe pueden acceder a ellos también pero la mejor manera que yo les traigo hoy es para tener todo organizado y lo primero que van a hacer es ir a la google play store desde su envidia shield android tv y van a colocar si de loa ok el launcher que bueno primero quiero mostrarles esto porque el si de lo que la un ser es una aplicación gratuita y es una solución también para poder acceder a las aplicaciones y no tener que almacenar aquí en favoritos por ejemplo yo quiero quitar de favoritos rush rally 2 le doy quitar de favoritos y ya tengo un espacio disponible entonces voy a buscar si de loa cloncher que es el que acabo de descargar de la play store vamos a ver por acá si de loa cloncher le doy a abrir y esto me va a cargar lo que son todas las aplicaciones pero siempre que salgamos y volvamos a entrar las va a volver a cargar y es algo tedioso para cuando tenemos muchísimos muchísimos juegos y aplicaciones o cuando estamos usando un disco duro mecánico y no un ssd entonces aquí también por iconos móviles podemos visualizar lo que son las aplicaciones y juegos pero la mejor manera que yo considero y que les traigo hoy eso sí deben hacer un pequeño gasto porque bueno a menos que se puedan encontrar por ahí esta aplicación guiño guiño van a poner si de loa channel en vez de el launcher van a poner si de loa channel y les va a aparecer el 1 que es este pero ya este yo no lo recomiendo porque éste lo dejaron de actualizar como pueden ver dice si de loa channel launcher para tv es el 1 ok aquí se identifica el launcher 1 pero el nuevo es el si de loa channel launcher 2 este es el que van a descargar este tiene un costo bastante económico lo están viendo en pantalla y pues a mí no me sale porque ya yo lo tengo adquirido entonces van a instalar esta aplicación que la van a encontrar en la google play store de su envidia shield de su android tv porque es de verdad la más recomendada miren ya se instaló la vamos a abrir y vamos a cerrar acá le damos permitir y ya tenemos un launcher totalmente acá para poder organizar pero no van a usar el no van a usar el launcher sino que van a seguir usando el escritorio oficial el escritorio de stock de la shield tv o de android tv pero aquí van a añadir ve donde dice a raw raw ok colocan el nombre del canal en este caso yo voy a colocar android para saber que aquí voy a tener los juegos de android vamos a ponerle games ok aquí le pueden poner un icono trae iconos ya la aplicación incluido trae un pack o también pueden hacerlo personalizado vamos a ver los iconos que vienen ya preestablecidos vamos a colocar un controlador o un mando verde pero aquí como les digo pueden usar miren incluso pueden usar iconos de aplicación por ejemplo los iconos de aplicación móviles que bueno este también me gustaría pero este lo voy a usar para shield porque le pueden poner este icono que son iconos de aplicaciones que ya tú tienes instaladas en la shield tv entonces vamos a crear como ya lo habíamos puesto ok un mando verde y acá le dan salvar ok esta configuración que yo les voy a mostrar es para poder seguir usando el launcher de stock de la shield tv entonces ya tenemos la categoría creada y acá tenemos el símbolo más vamos a darle agregar vamos a buscar acá en aplicación ok y esto nos va a mostrar todos los juegos y aplicaciones que tenemos instalados en nuestra shield tv entonces por ejemplo este juego es de android ok vemos acá que muestra a la izquierda el icono de móvil y el icono de android tv a la derecha entonces lo agregamos y nos sale que short cook o que vista previa queremos para la aplicación en este caso ya éste la tiene entonces vamos a agregar otro más le damos aplicación vamos a agregar asphalt 9 que también es de android vamos a agregar otro rápidamente para que ustedes vayan viendo cómo va quedando el renglón ok vamos a agregar una última que sería back to back ok este tiene short cook y luego le damos salvar channel ok aquí le damos agregar ok y una vez que ya tengamos esto nos podemos ir al launcher de stock ok y vamos a buscar acá fíjense que ya tenemos el renglón en nuestro launcher por defecto de la shield tv y esto es lo que más me gusta de esta aplicación porque podemos tener organizado todos nuestros juegos entonces acá yo voy a subir esta categoría y aquí miren fíjense que le estamos agregando renglones categorías a el launcher de android tv que viene por defecto en la shield tv de una manera bastante rápida y sencilla y además que vamos a tener todo organizado miren aquí tenemos android games tenemos alto asfalt 9 atomic super lander y back to back y aquí podemos iniciar los juegos automáticamente miren aquí yo estoy iniciando altos y ya automáticamente tengo mi short cook si también pueden agregar short cook personalizado es decir pueden buscar una imagen de google la pueden guardar y pueden crear sus short cook de mayor resolución y a preferencia de ustedes para los juegos de verdad que esto está bastante genial vamos a cerrar el juego vamos a cerrar play store vamos a cerrar todo lo que tenemos acá porque ya aquí lo que lo que me gusta y por eso se los recomiendo es que van a estar usando el launcher por defecto de la shield tv entonces ya estos juegos por ejemplo que tengo en favoritos yo los quitaría y en este renglón de favoritos ya que es limitado y no se puede modificar no se puede alterar en el launcher yo solamente dejaría acá por ahora dejaría aplicaciones que trae el sistema por ejemplo play ex la galería la play store google play juegos youtube y todo eso y por ahora dejaría también lo que son los emuladores pero estos juegos los voy a quitar porque ahora voy a hacer un renglón de nvidia chill tv entonces vamos a dar aquí en este renglón oficial lo que son las aplicaciones y acá vamos a crear otro renglón entonces cómo hacemos a bueno otra cosa que pueden hacer acá es darle aquí a la pelotica de android games y les va a salir todas las aplicaciones ya pueden acceder directamente a todas las aplicaciones pero de esta manera así que también tienen arriba una barra de búsqueda pero lo mejor es hacer todo bien organizado y seguir usando el launcher de stock de la chill tv que para mí es lo mejor entonces yo voy a colocar si de loa channel 2 en los favoritos lo voy a mover para acá para tenerlo más a la mano y poder seguir personalizando a ver ya lo voy a mover aquí y ahora voy a crear otra categoría que se va a llamar chill games ok chill games le vamos a poner el icono que les había mostrado ahorita se van a application icon que aquí les va a mostrar los iconos de aplicaciones instaladas y acá le damos salvar ok ya tenemos la categoría creada le damos a más le damos application y ahora voy a empezar a agregar juegos exclusivos de envidia chill que no están disponibles para android de manera normal pues entonces aquí agregó contras application vamos a hacer esto sin cortes lo más natural posible el juego de brawl también es exclusivo de envidia chill ok vamos a seguir agregando juegos ok vamos a agregar unos cuantos por ejemplo geometric wars 3 dimensions evolve que también es exclusivo de la envidia chill y vamos a seguir agregando para por ejemplo aquí hard life 2 tiene su short cook para que vean qué genial queda y esto lo quiero hacer sin cortes para que no vean que hay trucos ni nada de eso miren hotline miami vamos a agregar ahora hotline miami 2 excelentes juegos por cierto excelentes títulos muy recomendados el 2 vamos a buscar acá vamos a agregar los metal gear yo los estoy agregando en el orden de aparición miren aquí están los metal gear el metal gear solid racing vamos a agregar metal gear solid 2 y metal gear solid 3 ok aquí está el 2 y por último el 3 para que vean qué genial queda el renglón y qué fácil es y además que solamente esta aplicación es un costo bastante reducido pero vale muchísimo la pena ahora nos vamos al launcher de stock de nuestra chill tv y vemos acá nuestra categoría chill games ok miren que hasta muestra el nombre completo aquí tenemos android games y aquí tenemos chill games y miren aquí tenemos todos nuestros short cooks oficiales para nuestros juegos exclusivos de chill si queremos subimos la categoría y la dejamos acá y pues ya tenemos el launcher por defecto mucho mejor organizado y sin alteraciones no oficiales que ya nos da una un mejor manejo de lo que son nuestros juegos y aplicaciones porque este renglón de axe como les digo está limitado a sólo 50 puestos y ya aquí hay unos que bueno quitarlos es una locura por ejemplo netflix youtube nvidia games entonces bueno esta de verdad señores es la mejor alternativa así que por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho en la descripción de este vídeo les estaré dejando los enlaces de si de loa channel para que puedan hacer la compra oficialmente también recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y como siempre les digo nos vemos en una próxima oportunidad y